Música Desde Tuxtla Gutiérrez, el director general del IMSS, Zoe Robledo, informó a través de un video en sus redes sociales sobre las actividades destacadas de hoy 9 de julio, como la puesta en operación de la unidad médica temporal del IMSS en la entidad. Y una de las partes más importantes de nuestra visita es la puesta en marcha de una unidad móvil temporal del IMSS aquí en Tuxtla. Uno de nuestros objetivos de todo el sector salud ha sido que no tengamos saturación hospitalaria, que nadie que necesite una cama se quede sin ella, que nadie que necesite un ventilador no cuente con él. Entonces hemos seguido creciendo. En el marco de las actividades por Chiapas, el maestro Zoe Robledo y el gobernador Rutilio Escandón pusieron en operación el módulo hospitalario temporal número 38 en Tuxtla Gutiérrez, el cual permitirá desahogar al Hospital General de Zona número 2, 5 de mayo, a fin de que ningún paciente con COVID-19 se quede sin atención médica. El titular del Seguro Social expuso que se trabaja con todos los gobiernos estatales para crecer y reconvertir hospitales, como el que hoy entra en operación en Tuxtla Gutiérrez y los que la empresa CEMEX diseñó y construye en Mexicali, Puebla, Culiacán, Tlalnepantla y Fresnillo. Es un hospital que va a desahogar del 5 de mayo a aquellos que ya van de salida, que ya lograron una recuperación, que estaban en el hospital y que estaban en la prealta. Son cuatro o cinco días que necesitábamos seguirlo monitoreando, pero el hecho de poderlos traer para acá nos libera una cama para un paciente que puede tener condiciones más graves. Y en eso es que estas 38 camas van a ser de una enorme utilidad. Además, en esta gira por el Estado de Chiapas, la maestra Fabiana Cepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería, acompañó al director general Zoé Robledo en el diálogo que sostuvo con personal de enfermería en el Estado. El director del Seguro Social reconoció el trabajo profesional que desempeñan y su compromiso para ayudar a sanar a los pacientes. Escribió en sus redes sociales, Escuchamos las preocupaciones y experiencias del personal de enfermería del IMSS Chiapas, protagonistas de la lucha contra el COVID-19. Gracias por cuidarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición de los ciudadanos los trámites vía remota de seguro de salud para la familia y de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, los cuales están disponibles en la página de Internet del Instituto www.ims.gov.mx. Estos dos trámites son relevantes porque permiten a aquellas personas que lamentablemente pierdan su empleo, mantener el acceso a los servicios de salud en el caso del Seguro de Salud para la Familia y continuar realizando aportaciones a su cuenta individual de retiro en el caso del Seguro de Continuación Voluntaria en el régimen obligatorio. Desde el Puente Chiapas, cerca de Malpaso, a través de un video en sus redes sociales, el director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo un balance de su gira por Chiapas. Hicimos un día extraordinario, muchas actividades, empezamos con una reunión con el cuerpo del gobierno de la representación que encabeza el doctor Enrique Ureña. Después pusimos en marcha una unidad móvil temporal hospital con 38 camas para atender a pacientes convalescientes. Fue una gran jornada y esperamos que así lo sea en las próximas horas y el día de mañana en Villahermosa, Tabasco. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!